¿Quién es más que un sueño? ¿Quién es el Viva y Fue? ¡Rigo Star! ¡Mentes! ¡El Villajo del Sabor! ¡El Villajo del Sabor! Me meditas bien como quieras estar Eres la única que mueve mi sentido Por eso te quiero Eres mi adoración, oye, tú eres mi ser Rosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Al que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Estrellas de la cumbia Estrellas de la cumbia Estrellas de la cumbia Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tu eres mi sueño al que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Estrellas de la cumbia